Amor, ¿salimos a cenar? Yo invito, tengo un 100% de bonificación. Pero, ¿qué restaurante tiene esa promo? No, ninguno. Contratando a Prosegur, tenemos bonificado el servicio de alarmas monitoreadas por 3 meses. Así que vamos a ahorrar y cenamos tranquilos. Este mes aprovecha la promo que Prosegur Alarmas tiene para tu hogar. Prosegur es seguridad pensada por expertos. Atención 24 horas, aviso inmediato a la policía y envío de acuda. Conoce más en prosegur.com.ar 100% de bonificación para estar 100% tranquilo. Bases y condiciones en la web. Espacio cedido al Frente de Izquierda, Provincia de Buenos Aires. El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador. Por el apoyo de diputados y senadores de masa, el PJ y el Frente para la Victoria. Si querés una oposición consecuente al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar. En Provincia de Buenos Aires, Daniela Rodríguez, diputada provincial, Sexta Sección. Frente de Izquierda, lista 510. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Este mensaje es para vos. Te pedimos que nos ayudes a unir el voto de la oposición en la única fuerza que tiene chances de ganarle al gobierno. Por eso en octubre, votá Unidad Ciudadana. Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana, Senadores Nacionales, Provincia de Buenos Aires. Lista 503, Unidad Ciudadana. Conéctate con nosotros. ECO.arroba.ecomedios.com Las siguientes empresas acompañan a Daniel Soria en la decivoctava temporada de La Barra de la City. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, él tiene parte de magia, ¿no? Y puede ver destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso. Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocer el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar barra adopción. Vamos. Buenos Aires. Instituto Asegurador Mercantil es la compañía con más de 50 años de trayectoria en el mercado asegurador que te ofrece las mejores coberturas para vos, tu hogar, tu empresa o tu comercio. Contá vos con todos los medios de pago y sucursales en todo el país. Conocer todas las posibilidades que tenemos para vos visitando nuestra página web. www.institutoasegurador.com.ar O comunicate con nosotros al 0800-3333-426. Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano. Vos pensás, ¿y yo qué puedo hacer? Podés cerrar la ducha si no la estás usando, usar un balde en lugar de la manguera o arreglar las pérdidas en canillas y artefactos y así, gota a gota, formar ese poderoso océano. Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano. Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Cada cosa que hacemos para vivir en una ciudad más verde, por más chiquita que parezca, es importante. Porque cuando empezás a poner las bolsas adentro del contenedor para que el camión pueda recolectarlas, por ahí sin darte cuenta le contagias las ganas a tu vecina Laura de sumarse también y ella, sin querer, hace que su sobrino Tiago convenza a sus papás de que se sumen. ¡Qué dale! Es una pavada poner las bolsas adentro del contenedor. Seamos más los que todos los días, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto Uva en Banco Provincia. Te financia el ciento por ciento y hasta en cuarenta y ocho cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar Ciento cincuenta y un años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Con el programa El Estado en tu Barrio podés tener una partida de nacimiento, tramitar tarifas sociales, visitar un odontólogo o ponerte al día con las vacunas. Ingresa en gba.gov.ar barra El Estado en tu Barrio. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Aviso realizado con fondos de Lotería de la Provincia. Giorgio Armani tiene el regalo perfecto para este Día del Padre. Acuadillo Profumo. Una fragancia acuática e intensamente masculina. Festeja el Día del Padre junto a Giorgio Armani. Cada papa es único y especial. Por ese motivo, Fabré Montmaiú ofrece su variada línea de vinos y espumantes para hacerle el mejor regalo en su día. Fabré Montmaiú Reserva Malbec 2014 y el espumante Fabré Montmaiú Brut Nature. Dos de las opciones de bodega Fabré Montmaiú para agasajarlo todos los días. Amor, salimos a cenar. Yo invito. Tengo un 100% de bonificación. Pero, ¿qué restaurante tiene esa promo? No, ninguno. Contratando a Prosegur tenemos bonificado el servicio de alarmas monitoreadas por tres meses. Así que vamos a ahorrar y cenamos tranquilos. Este mes aprovecha la promo que Prosegur Alarmas tiene para tu hogar. Prosegur es seguridad pensada por expertos. Atención 24 horas, aviso inmediato a la policía y envío de acuda. Conoce más en prosegur.com.ar. 100% de bonificación para estar 100% tranquilo. Bases y condiciones en la web. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontra tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.oro.ar Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. 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 Chaya, viste de blanco, vuelven al radio, hombre y mujer, hombre y mujer. Dicen que vienen que van a la tarde, se oye la perro palación. Dicen que vienen que van a la tarde, se oye la perro palación. Dicen que vienen que van a la tarde, se oye la perro palación. Muy pero muy buenas tardes para todos, soy Daniel Soria y esto es La Barra de la City. El regreso. Arrancando en la tarde de Buenos Aires. Yeah, I'd like to say now, emojis. Oh yeah, oh yeah. Let's go. Ellos pintarán tu cielo, te regalarán momentos sin igual. Son más que tus compañeros, y te siguen donde quiera que tú vas. Give me five, y verás que nunca lo vas a olvidar. Sentirás que tener amigos es muy especial. Si los ves llorar, será de reír, los hermanos siempre te hacen feliz. Si los ves llorar, será de reír, los hermanos siempre te hacen feliz. Sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. 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 Emojis siempre te hacen feliz, te hacen feliz Sígueme, sígueme Emojis, AYN Indiscutible Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos maravales Para no amarte en exclusiva Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para tener mi propia música Toda la vida Descubriendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso Toda la vida Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Esto ha dejado Esto ha dejado Aburrido Que se conforman Toda la vida Marcando números secretos Mandando cartas escondidas Teniendo citas indiscretas Como un romántico suicida Sí, suicida De toda la vida Sabiendo siempre a quien esperas Siempre es la cura de ti misma Siempre mujer, siempre perfecta Oh, no Y yo buscando mi otra música Mi propia música En mi música Toda la vida Diecisiete, veinte minutos Muy buenas tardes para todos Nuestro teléfono para oyentes Cinco, dos, cinco, cuatro Dos, tres, cinco, tres Si nos querés mandar un whatsapp Lo podés hacer al quince, tres Cero, tres, siete Seis, ocho, dos, ocho Y si no, la recomendación que te hago siempre Bajate la aplicación de comedios Y nos llevas a cualquier parte del planeta Veinticuatro grados seis En la ciudad de Buenos Aires Papito Que día de primavera en el día de hoy Ojalá que todo siga igual Porque ya estamos ahí Falta poquito Y el nerviosismo cada vez más grande La bombonera ya late Está esperando nada más Que los componentes Que los rivales salgan a la cancha Para ver qué pasa con este futuro de la selección Y el Mundial de Rusia 2017 ¿Iremos o no iremos? ¿Llegaremos o no llegaremos? ¿Iremos al balotage o no iremos al balotage? Hoy entra todo el mundo en la cancha de la cancha de boca Veinticuatro de veintiún minutos Los títulos de las noticias que han pasado en la Argentina y en el mundo en las últimas horas una que ha impactado acaba de salir hace un ratito nada más piden embargar 180 propiedades de Cristina Fernández de Kirchner de Julio De Vido y de otros 10 funcionarios que pasaron por el gobierno acá y que tuvieron que ver con la obra pública todos ellos están procesados hoy por malversación de fondos en la obra pública dice la información que los fiscales Gerardo Policita e Ignacio Maíques le solicitaron al juez hoy, Julián Ercolini el listado de las propiedades que la expresidente le cedió de manera gratuita a sus hijos Florencio y Máximo Kirchner para su investigación porque se entiende que ya esas obras estaban embargadas y que no podían ser traspasadas sino que había que esperar que se levantara la inhibición pero parece que la señora lo hizo igual y por esa razón ahora le piden los antecedentes dice además el listado del fiscal Policita dice que los embargos incluyen también 25 propiedades acciones en distintas sociedades el dinero depositado en las cajas de seguridad uno donde tienen 5.696.144.000 dólares y otro donde tienen 53.280 pesos esto es para la propina y hasta una camioneta Honda CRB todo eso se suma un total de 147 inmuebles 42 autos 12 embarcaciones y 18 productos bancarios con participación en 11 11 11 sociedades anónimas todo esto pidió el Gerardo Policita el fiscal hace minutos nada más que sea embargado contra los funcionarios del gobierno acá que tuvieron que ver con la obra pública ¿eh? noticia fresquita acaba de salir hace un ratito nada más ¿eh? ¿qué más? ¿qué otras cosas han pasado hoy en la Argentina y en el mundo que no sea fútbol? porque la verdad que a esta altura todo pasa por el fútbol tengo una ¿vieron que ya a esta altura deberíamos tener definido el paro nacional ¿no? ¿se acuerdan que había hace unos días atrás un confederal de la CGT convocado para establecer la fecha y el modo del paro y movilización bueno no pasó nada ¿qué fue lo que sucedió? los gordos de la CGT fueron al confederal de manera silenciosa disimulada y le dijeron muchachos no estamos en condiciones de hacer un paro las cosas repuntaron los números vienen mejorando ya no tenemos tanta gravedad pero además las propuestas del gobierno sobre reforma laboral y nos dan la posibilidad de participar en el debate en la redacción de la ley de reforma laboral de manera tal que no tenemos argumentos para hacer el paro entonces los rebeldes los que venían movilizando y batallando por el paro violín en bolsa se fueron calladitos porque terminaron siendo minoría y los gordos y los capos de la CGT el triunvirato lograron imponer su posición y de esa manera no hay paro por este año seguramente ellos mismos se evaluaron que iba a ser muy difícil después de las elecciones porque el golpe electoral iba a ser muy duro para ellos y que iba a costar rearmar los grupos y los sectores de movilización así que razón por la cual estimaban que la medida quedaba ya postergada por este año ¿eh? así que se acabó la expectativa que había por el paro de los trabajadores de la CGT ¿qué más? hoy además hablando de eso hoy los miembros de la CGT se juntaron con Pichetto ¿cómo que los miembros de la CGT se juntan con Pichetto? ¿eh? Pichetto es el presidente del bloque de senadores de la Cámara Baja ¿no? entonces fueron a verlo y a decirle mirá que Mauricio nos dijo que podemos conversar la reforma laboral así que no te mandes solo y llamanos a una discusión abierta para que podamos analizar el tema y le recordaron que también está votado desde el año pasado una prioridad para discutir este año para empezar a discutir este año un futuro sistema jubilatorio que también dice la CGT que está dispuesta a conversar ya no son enemigos ya no están en la vereda de enfrente al menos por ahora esta batalla no la van a pelear la van a dejar de lado están dispuestos a escuchar las supuestas opciones novedosas que le puede plantear el gobierno de Mauricio Macri para hacer reforma laboral y reforma del sistema jubilatorio ¿eh? así que a estar atento con todo eso ¿eh? 17 28 minutos ¿qué más? ¿qué otros temas hay a esta hora de la mañana? un fiscal de Jujuy le pide llevar a juicio a Milagro Sala por la causa de tentativa de homicidio que está ahora que justamente acaba de empezar el proceso esta semana ¿eh? ahora el fiscal pidió hoy la tentativa de homicidio por tentativa de homicidio llevarla a juicio oral ¿qué más? dice está Barack Obama ya en Buenos Aires llegó hace un par de horas nada más viene para participar de la cumbre verde de economía que ya empezó en la ciudad de Córdoba la abrió hoy el gobernador Schiaretti enorme expectativa por esa por ese seminario por esa charla ¿eh? mañana Barack Obama va a hablar y el sábado viene a capital en realidad viene mañana mismo a capital pero el sábado se va a juntar con el presidente Mauricio Macri ya le encontraron un espacio en la agenda lo que no está decidido todavía es qué tipo de deporte van a practicar porque quedaron en encontrarse para hacer algún tipo de actividad deportiva ¿eh? Obama dijo fútbol americano y Macri dijo no entiendo ni para atrás ni para adelante este Macri le dijo fútbol y Obama le dijo ¿y eso cómo se juega? no encontraron puntos de conexión parece ser que lo único que les queda es el golf ¿eh? puede que el sábado a la mañana se crucen en algún campo de golf de la ciudad de Buenos Aires lo que va a hacer ese campo de golf si es que van a jugar ¿no? abajo del césped van a salir los muchachos del servicio de seguridad de los Estados Unidos cuidando al presidente mamita lo que puede ser eso ¿eh? bueno ¿qué más? este 17 30 minutos voy saludando al hombre de los deportes al hombre que hoy concentra toda la atención por la presencia del fútbol y de la selección argentina en nada más y nada menos que la bombonera en el estadio que late que cruje que se estira para que toda la gente aliente en el día de hoy ¿hago yo? no sé capaz que no tengo nada que ver acá yo lo estoy vendiendo como el gran el tipo ¿cómo andás Daniel? ¿cómo andás? no valora exacto no valora lo que no se pone te comento te comento un par de cositas rápido a ver a ver hoy estamos a un año de que la llama olímpica se encende en Buenos Aires hoy un acto protocolar como hace un año exactamente atrás el año anterior se hizo la bandera blanca con los anillos de los Juegos Olímpicos hoy lo que se hizo fue inaugurar un pequeño monumento que son los anillos ¿no? que está donde está la Plaza de la República donde está el obelisco delante de esas letras floreadas que dicen vea se ha colocado hoy esa estatua ese monumento con los anillos olímpicos a un año exacto 5 de octubre del año que viene el 2018 van a ponerse en marcha los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 la primera vez que la ciudad de Buenos Aires va a ser olímpica así que una es esa la otra hoy la cantidad de hinchas peruanos que vi en el centro impresionante yo estoy desde el mediodía impresionante la cantidad que vi no sé cuántos entrar yo tenía entendido que le dieron 1900 nada más nada más la mayoría vinieron de paseo claro bueno acá hay una población peruana de 400.000 personas en Argentina no sé exactamente cuántos en capital pero supongo que una gran mayoría están radicados en la capital federal y están haciendo notar la verdad que una presencia importante y están dándole el apoyo al conjunto del Tigre-Gareca y otra la tercera era ah que ya arrancaron los animatorios está jugando Brasil contra Bolivia en La Paz un partido que no le importa a nadie porque está Brasil ya clasificado y Bolivia ya fuera de todo así que están jugando por una cuestión protocolar y para divertirse nada más ni nada menos y dobla hoy la pelota sí seguro que casi porque hay una marca muy tenue estoy viendo ahora el partido lo acabo de poner mirá pero ahí van 25 minutos 0 a 0 va el partido en La Paz maneja la pelota Brasil a Agusti Piacere juegan los titulares de Brasil sí 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 está Daniel y está Neymar que recién tuvo un remate puso todo Brasil en ese sentido se está proponiendo supongo que aceitar todavía más el equipo pensando lo que va a ser el Mundial de Rusia 2018 que ya tienen totalmente ganado ya tienen la clasificación resuelta y otra cosa que recién se escuchaba con los gremialistas creo que el gobierno le ha encontrado la mano o la llave a los gremialistas para tenerlos de su lado que son estas bueno esto de mandarle seguramente algún carpetazo a la justicia para que comience a investigarlos y de esa manera se lo han ganado y han frenado los paros porque no creo que los sectores combativos o los sectores de base estén para nada contentos con la asociación económica vos recién decías los números mejoraron por lo menos el trabajo informal no ha bajado el empleo privado no ha aumentado para nada los servicios siguen aumentando y se anuncian mucho más aumentos para después de las elecciones 40% del gas el transporte va a aumentar va a aumentar también la luz la inflación no se ha cumplido la meta inflacional del gobierno bueno los números no han mejorado para nada en la economía sin embargo son las mismas condiciones que hace un mes un mes y medio cuando supuestamente se había planteado esta hipótesis de paro nacional son las mismas condiciones lo único que ha cambiado es que bueno ha llegado una denuncia anónima al juzgado de Quilmes para que el Pata Medina por fin un mafioso vaya preso en el sentido y creo que por ese lado los tienen agarrados a los a los gremialistas de ahí de la parte masculina que cuelga los tienen agarrados de ahí en el sentido es lamentablemente lo que tenemos los pésimos los pésimos representantes gremiales que tenemos es por eso que hoy no hay un paro si fueran honestos si tuvieran no tuvieran nada que ocultar y pudieran de alguna manera sobrellevar algún archivo algún carpetazo que pueda llegar a tirar la side por ahí tendríamos seguramente un paro como debería ser una situación económica asfixiante como se está viendo en la Argentina claro pero vos tenés que reconocer que el primero de los indicadores fuerte y crudo que defendía la CGT que era el de la desocupación bajó un punto 3 pero no estamos ni en el nivel que estaba en el 2015 es una recuperación es un rebote es una recuperación y más que nada de la mano del aporte estatal de la generación de trabajo estatal vuelvo a traer lo mismo pero no aumentó ni se mantuvo y muchos ojo ojo que muchos también cuando desglosás esos números hay muchos monotributistas que después si tienen trabajo no es otra cosa es decir dicen que dicen que pueden llegar a facturar porque pueden llegar a tener trabajo en su momento pero en muchos casos no capaz que no tienen trabajo no facturan necesario para llegar a ser lo mínimo eso no cuenta eso es por expectativa casi pero se lo suman los monotributistas cuando hablan de se creó trabajo en blanco se lo suman los monotributistas una vez que les glosás tanto de monotributista al monotributista individual no al monotributista que genera trabajo no 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 al monotributista individual se cuenta por uno claro si 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 ok si está bien bueno que vas a hacer Marco sigue siendo hoy creo que la economía cada vez se te achican mal las cosas negativas porque antes eran un vagón tenías razón ahora cada vez son menos está bien listo no no me parece para nada menos te nombré subas subas en las tarifas tarifazos todavía no llegaron no pero 40% bueno las NAPTA 40% va a ser el gas el transporte creo que después de las elecciones no me acuerdo cuántos nunca más el transporte dijo que no van a aumentar hasta el año que viene hasta el año que viene aumenta bueno el año que viene aumenta ya lo tenemos ah está entonces ya vamos hacemos el paro ahora por la duda y si ya dijeron que aumenta pero ya la inflación tiene que aumentar pero dijeron que la inflación iba a ser del cuánto era el 15% y ya cuánto fue un y pico 22 va a terminar 22 y bueno ya nos mintieron ahí otra vez entonces ya se movamos y nos fusilamos no pero antes fue el 45 y ya ahí ya también nos volvieron a son dos años ya que nos incumplen sí dos años que nos incumplen la economía en negro está alrededor del 30 y pico por ciento te mintieron durante 12 años por supuesto y ahora me sigue mintiendo por eso que digo no pero no ahora no ahora le erran porque más ya metió durante 12 años no tiene nada que ver eso porque no ahora le erran con la expectativa le erran un poco ya antes con qué le robó con todo con todo el error perfecto con todo el error acá estamos haciendo las cosas hay un rojo nos faltó un cachito hay un rojo fiscal histórico creo que son 7 mil millones de dólares la canasta el balance comercial es más y encima hace dos meses que no pasan los números de la aduana y esto lo ha reconocido Abad lo ha reconocido Abad dijo que fue una cuestión metodológica están cambiando la numerología justo en el momento que llega al récord histórico de déficit comercial se han deudado del país creo que va a estar llegando el 30% del PBI la deuda Bloomberg el otro día justo que hablabas que a Caputo le había hecho una entrevista a Bloomberg la misma Bloomberg que es el noticiero del ámbito financiero de las finanzas ha calificado a Caputo como el endeudador el ministro endeudador hace ya 3-4 meses un diario inglés lo había catalogado como el hombre por lo menos la medida económica más tonta del año cuando endeudó al país en 100 años Brasil acaba de sacar un bono a 4,6% a 10 años Argentina a 100 años creo que está pagando 7 esa es la famosa confianza que nos iba a traer el PRO en el gobierno bueno ahí está después tenemos la ONU por un lado primero la ONU todos los organismos derechos humanos internacionales que reclaman por milagros alas y ahora encima se suma lo de Maldonado creo que las condiciones son pésimas y cada vez peores en ese sentido no veo ningún tipo de mejora ni en la vida cotidiana ni en las cuestiones geopolíticas ni en las cuestiones de derechos humanos bien el 60% del país vive al revés que el señor no, no, no no había al revés ve otra cosa no, no es muy fuerte no, no creo que es muy fuerte es muy buena la comunicación política que tiene el PRO en ese sentido buena a mí me parece desastrosa a mí me parece excelente le está yendo bárbaro pero no por eso no por la comunicación cuando todos pensaban que la publicación ya había sabiste que aparecía masa con la tercera con la ancha vereda que Stolbizer también decía lo mismo que Lustó volvió a demostrar Durán Barba que él tenía razón que en ese sentido cuando se compara este gobierno con el pésimo gobierno anterior sin duda la gente sigue volcándose y tiene ese temor a que se vuelva a los 12 años anteriores o a las cosas que se han hecho muy mal durante los 12 años del kirchnerismo y ahí siempre termina ganando siempre termina ganando el partido de turno que bueno el partido gobernante que es el PRO creo que es genial en ese sentido han apostado a esa campaña y lo están logrando con gran eficiencia eso es campaña de marketing no de comunicación a mí no me gusta el otro lado que tenés quién defiende a los trabajadores los gremialistas los tipos que recién estás nombrando autos aviones casas todavía más grandes que la familia Macri pareciera esos son los gremialistas que ven defienden a los trabajadores es pésimo lo que se enfrenta es lo peor de lo peor son contra mafias y obviamente si ahí eso es un poquito vivo vas a salir siempre airoso siempre ganando pero si es un repaso más fino un hilado más fino creo que es pésimo esta gestión de estos dos años de gobierno no hemos llegado todavía ni al nivel de economía de actividad económica que se estaba en el 2015 que venía de cuatro años de estancamiento o sea en el 2015 veníamos de cuatro años de no crecer y todavía no hemos ni llegado a ese nivel ¿y? pésimo me parece ¿qué hago? ¿qué hacemos? ¿levantamos banderas? ¿lo echamos? ¿lo sacamos patadas? no, para nada yo dije eso yo dije eso ¿qué hacemos? dame la solución porque para criticar critico yo toda la noche no, no, no cada uno deberá cada uno deberá buscar en su conciencia y votar a quien le parezca mejor y hacer las acciones que le parezca mejor si uno considera yo por lo menos considero que debería ser creo que un paro debería ser algo algo normal en una situación así en una situación así debe ser algo normal obviamente los gremialistas los que representan no lo van a llamar el paro de los años anteriores de los años que vos viviste ¿qué paro cambió algo? ¿qué paro cambió algo de los años anteriores? y a ver contame ¿qué paro sirvió para cambiar algo? hubo muchos paros docentes que han logrado un aumento salarial hubo muchos paros docentes que han logrado aumentos salariales no en condiciones generales pero si han puesto en su momento han puesto un límite un freno a distintas medidas que estaban muy contextualizadas muy en el momento si vos decís o sea mira la reforma laboral se hizo la jubilación privada se hizo la RT se hizo este la reforma de las obras sociales se hizo bueno pero por lo menos ¿qué crees? que nos quedemos de brazos cruzados salvo pero entonces estamos la misma criticá por criticar me vení con la receta vieja de vamos al paro vamos al paro pero me parece por lo menos algo una cuestión no sé si la mejor medida la verdad que no lo sé pero no sé pensar usar la cabeza para pensar bueno pero por lo menos una medida alternativa distinta si no no yo la medida alternativa distinta digo que no hay que votar al gobierno de turno es mi medida alternativa distinta después obviamente acá las elecciones más del 70% del país piensa en quinto 70% del país si ¿cuánta gente votó pero jamás en su vida llegó al 70% y Perón llegó al 70% ¿quién votó al 70%? en el país ¿70%? Macri sacó ¿cuánto fue? 51% sacó ¿cuánto fue? 51% al revés 70% no votó al DALP 60% 51% sacó Macri en aquella vuelta pero ¿cuánto sacó ahora en las PASO? en las PASO sacó ¿y cuánto? no, no, no perdoname creo que a los 60% llegó sí, en Capital Federal Elisa Carrillo nada más Elisa Carrillo en el país bajaste de la hélice en la que está bueno entonces te puedo decir lo mismo hay 40% que no quiere este gobierno y es altísimo el número y es altísimo el número pero si vas a hablar de ahí te podría decir no, no, no a Cristina no la quería no la quiso el 46% de la gente más mucho más no, cuando ganó ganó con el 54% el 46% bueno entonces ¿qué? acá el 60% me parece un número bastante inflado pero bueno te lo tomo porque no tengo el dato no tengo el dato pero bueno me parece yo no sé no sabe sumar este hombre no, no, no no, no porque no se hace así no, no, no se suma no es que suma 30 de uno pero vio 60 casi 60% de todo el país Marco ahora voy a chequear ahora fijate ahora fijate ¿en qué? pero no es que salvo en Capital Federal creo que nunca llegó al 60% no, hay 80 de Córdoba y 80 en Córdoba sacó 80 en Córdoba sacó 80 en Córdoba 80% sacó en Córdoba los votos sí señor sí señor la dos veces ahora y la vez cuando fue presidente pensé que había sido alrededor de 50 no, no tanto bueno, pero bueno, está bien es brutal Córdoba es un fenómeno está bien o sea, votan para presidente y para diputado del PRO y para gobernador votan al peronismo hemos votado acá es una mezcla hemos votado cada cosa igual en el sentido es una mezcla hemos votado cada cosa por más que por más que las elecciones den lo que den o los números que sean creo que hay es toda la porquería no, no, no sin duda bueno, que Menem ganó ¿cuánto ganaba Menem? arrasaba de la Rúa también ¿con cuánto ganó? Cristina Kirchner ¿con cuánto ganó? arrasó y no creo que bueno, Macri ganó con el 51% hay una mitad del país que no lo quiere no lo quería no lo quería no sé cómo o sea, eso se va moviendo sin duda se va moviendo depende del contexto y los lugares Macri ha puesto en vez de poner sobre la mesa las noticias económicas o las noticias que afectan en el día a día a la sociedad ha puesto lo que son más que nada las causas de corrupción que eso ni siquiera las lleva al gobierno ejecutivo sino lo lleva al poder judicial es otra pata del Estado pero ha logrado apropiarse el discurso de nosotros vamos por las mafias nosotros nos metimos presos al pata Medina cuando en realidad el que metió el preso al pata Medina es un juez en Quilmes no le metió ni Vidal no le metió ni Macri ¿no? en ese sentido obviamente pero ellos saben menos mal porque en el gobierno anterior se lo adjudicaban ellos bueno ¿cómo que? acá también se lo adjudican ellos como el otro día creo que fue Vidal que habló en Mar del Plata que dijo vamos a ir contra las mafias pero ¿por qué no van también contra las mafias? ¿por qué se sacó una foto a Macri con el Momo Venegas y ahora de repente aparece la hija del Momo Venegas diciendo que los estafarro del padre y todos se callan la boca creo que van nada más apuntualizados a algunos que otros dirigentes gremiales y a los que les sirven se les callan la boca no están yendo por todos como dice Vidal Vidal tal vez también tiene sentido y por todos pero después en el gobierno saben muy bien que les sirven a algunos gremialistas y a otros no y después política sí, sí, sí y por eso desde ese lado desde la política lo agarran los gremialistas por eso hoy tenés a los gremialistas que hasta están pensando en aportar 8 mil millones de pesos que le ha devuelto bien devueltos el gobierno las oraciones de los gremios aportarlos para este nuevo plan universal de salud bajo que no entiendo bajo que potestad se arrojan los sindicalistas poder manejar la plata a los trabajadores con tal discreción de decir la pongo para ponerle plata al gobierno o la pongo para otro lado esa plata tiene fines muy específicos y hoy están los gremialistas pensando en eso tienen que dar la respuesta recién la semana que viene o sea los tienen agarrados totalmente si no seguramente van a empezar a volar carpetas y van a empezar a caer cada vez más gremialistas presos los que son obviamente opositores al gobierno los que están siempre alrededor Barrio Nuevo no va a tener ningún problema Momo Venegas se sacaba foto con el gobierno la hija del Momo Venegas que salió hace unas semanas a denunciar los citaferros de su padre que él era parte del gobierno no te va a tener ningún tipo de inconvenientes van a seguir seguramente van a pactar por abajo de la mesa y eso no va a salir nunca a la luz pero bueno ese es el país que tenemos el gobierno que va nada más contra los que están en contra de ellos y el resto son beneficiados y como siempre se callan y las famosas mafias van a seguir estando en la sombra que bárbaro 1745 seguimos en la grieta no 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 para nada no no yo es más no estoy en la grieta no soy ni macrista ni kirchnerista no soy ni macrista ni kirchnerista yo lo único que quiero no no yo lo único que quiero no o sea macrista me quedó claro que no es y kirchnerista tampoco quedate tranquilo yo lo único que quiero es que no que no se siga que no se siga mintiendo la gente no se la verdad que no se siga utilizando algunas palabras como decir somos la transparencia cuando en realidad no lo sos somos los que van a volver a poner a Argentina en el mundo cuando Argentina ya estaba en el mundo y es más si Argentina volver a estar en el mundo porque la ONU le pide que investigue el caso Maldonado porque la ONU le dice que libera a Milagro Salas la verdad que me parece totalmente pésimo cosas que no habían sucedido hace ya por lo menos 30 años creo que del caso Bulasio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se metía tanto en la Argentina y no estaban tan preocupados por el tema de Derechos Humanos como están hasta ahora 17 y 46 Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos espacio cedido a un país un día va a ganar la clase media un día una empresa va a volver a ser un grupo de gente con sueños un día los que viven aportando van a sentir que el país les aporta un día conseguir trabajo va a dejar de ser un laburo el 22 de octubre ganas vos masa 22 de octubre un día un país Juan Curuchet candidato a senador provincial por la provincia de Buenos Aires lista 501 un país espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires este cambio lo empezamos juntos y escuchándote es como nacen las propuestas juntos podemos Esteban Burris Ladi González candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires Cambiemos Buenos Aires lista 508 Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar espacio cedido a Frente Justicialista cumplir motivos para votar a Randazzo unos hablan del presente para no ver el pasado otros hablan del pasado para no ver el presente a él solo le importa el futuro cumplir Florencio Randazzo Florencio Randazzo el valor de una palabra lista 509 Frente Justicialista cumplir candidata a senadora provincial por la quinta sección electoral Inés Arrondo Conectate con nosotros Twitter arroba ecomedios 1220 Cada cosa que hacemos para vivir en una ciudad más verde por más chiquita que parezca es importante porque cuando empezás a levantar la caca de tu perro o estacionas el auto a un metro del contenedor para que el camión tenga lugar para vaciarlo aunque ningún vecino venga a felicitarte seguro más de uno va a pensar bien ahí campeón seamos malos que todos los días hacemos juntos una ciudad más verde Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires Ya nada volverá a ser como antes de las aves me la cantas hoy me quiero ir a comprar y todo dentro de mí se acaban toda esa sensibilidad que me acerque a ti y que me lleve a ti me cantas y que me acerque a ti y que me acerque a ti nos van a volar vamos Madrid nada volverá a ser como antes nunca dejaré que nada me cambió estaremos conociendo nuestra parte original nunca volverá a ser como antes que algo que nada me cambió estaremos conociendo nuestra arriba su mano tras una sombra trist que no me deja ver poder esperar que pase algo no quiere salir Y a pesar de todo ¡No te oigo! ¡Vamos arriba! Nada vuelve a ser como antes No hay que dejar que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra parte original Nunca volverá a ser como antes No hay que dejar que nada me cambie Estaremos conociendo ¡Arriba las manos! ¡No hay que dejar que nada me cambie ¡No hay que dejar que nada! Nada vuelve a ser como antes No hay que dejar que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra parte original Nunca volverá a ser como antes Y a pesar de que nada me cambie Estaremos conociendo ¡Los manos! ¡Que las vean! ¡No hay que dejar que nada me cambie 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 ¡No hay que dejar que nada me cambie! Porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió Si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz, lo mejor de mi vida eres tú Me voy de fiesta si quieres ir, de Mazatán vamos a partir En todo México votamos así, te juro que jamás te vas a arrepentir Ay no me digas no, si es donde salgo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió Si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz, lo mejor de mi vida eres tú Suéltate el pelo y juega entre las olas, sobre la arena a la orilla del mar Preparate que la noche lo perdona, ven que nos vamos de marcha otra vez Mañana, mañana Porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió Si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz, lo mejor de mi vida eres tú Lo mejor de mi vida eres tú Da'ai' la bumbatabu Lo mejor de mi vida eres tú Da' mi' da' mi' da' mi' da' mi' da' mi' da' I'ole o'le 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 o'le, o'le 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 x1 Voy atado a ti de qué manera Por tu seducción y tu mirada Mientras mi mente se queda desbocada Mientras me muero por ti me quedo sin palabras Es un trago dulce y delicioso Cuando me disparan de esos ojos Y tan solo por instinto siento tu presencia Cuando tu boca y la mía son con cava y con besa Y sube la emoción, esto es amor de verdad De hombre a mujer, de rabia a ternura, de amantes y sed Esto es amor de verdad, de hombre a mujer De todo es locura, de fuego en la piel De alma con alma enamorada De mil emociones desencadenadas Y sube la emoción Si tú me das olvido me envolverán las sombras Se siente peligro cuando estamos cerca Las palpitaciones pasan de la cuenta Más que deseo y delirio es inconsciencia Y nuestros cuerpos están en plena coincidencia Y sube la emoción Esto es amor de verdad, de hombre a mujer De rabia a ternura, de amantes y sed Esto es amor de verdad, de hombre a mujer De todo es locura, de fuego en la piel De alma con alma enamorada De mil emociones desencadenadas Y sube la emoción Que bueno, cántate a ti Besos y poemas con un tumba o así Que bueno, es amor de verdad, de hombre a mujer Que bueno, nos vamos de nivel Queriéndonos así, con el fuego en la piel Que bueno, y las palpitaciones Y las palpitaciones, un, dos, tres, emociones Tu verás las razones Que bueno, que rabia que te dura Ser el sol o la luna Esto es una locura lo que siento mujer Que bueno, es que lo nuestro es divino Que bueno, es amor de verdad, contigo Que bueno, es amor de verdad, de hombre a mujer De rabia a ternura Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Espacio cedido al Frente de Izquierda El gobierno es minoría en el Congreso Pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas Para el pueblo trabajador Por el apoyo de diputados y senadores de masa El PJ y el Frente para la Victoria Si querés una oposición real a la justa y la entrega del país La izquierda tiene que estar En la provincia Néstor Pitrola Andrea Datri Edgardo Reynoso Senadores Frente de Izquierda Lista 510 Espacio cedido al Frente Necesitamos un nuevo proyecto político De izquierda Pero renovada y unitaria Francisco Torres Diputado Provincial Izquierda Al Frente Lista 1906 Buenos Aires La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Espacio cedido al Frente de Izquierda Provincia de Buenos Aires El gobierno es minoría en el Congreso Pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas Para el pueblo trabajador Por el apoyo de diputados y senadores de masa El PJ y el Frente para la Victoria Si querés una oposición consecuente Al ajuste y la entrega del país La izquierda tiene que estar En Provincia de Buenos Aires Marta Cristina García Senadora Provincial Séptima sección Frente de Izquierda Lista 510 Conectate con nosotros Línea directa 4-325-11220 18-2minutos Seguimos en la Barra de la City La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires 23 grados 8 Ya en la capital Un veranito tremendo Ya empezó El ritmo La cancha de boca Abrieron la bombonera Abrieron la bombonera Ya hay mucha gente ingresando desde temprano Me parece mejor No en ese sentido Si no se termina acumulando la gente Solo a la hora Supongo que va a haber mucho Que va a llegar después de salir a la oficina Dos horas a la tarde Dos horas No es tanto ¿Qué hora estamos ahora? Las seis ¿Las seis en punto estamos ahora? Claro Dos horas y media Sí, sí, en ese sentido Sí, sí No es tanto Es un poquito más temprano Pero no es tanto A las dieciséis arrancaba el operativo El reloj de la cancha Que iban a cerrar todo el vallado ¿Voy vas a la cancha a ver? ¿Fuiste a la cancha ¿Tocó la época de ir a la cancha Para ver la tercera división? Yo cuando arranqué a la cancha Sí, hasta hace cinco años Se jugaba a la reserva La tercera Se jugaba siempre previo al partido de primera Salvo que haya una lluvia muy importante O que el campo de juego no estaba en condiciones Pero generalmente era el 90% de las veces Si ibas ¿Y lo viste? Sí, sí, sí A mí me gustaba ir de temprano A mí me encantaba Y hoy Por eso que lo han sacado Hace que la gente también llegue sobre la hora Porque antes decía Bueno, voy Y tengo el incentivo de ver a los pibes Que pueden llegar a Debutar en turnaciones en primera Pero ahora ya no Ya juegan otros días Otros horarios Y lo han sacado de la cancha Ojalá vuelvan algún día Pero bueno Más relacionado a lo que pasa con el partido de hoy 50 partidos han jugado Argentina y Perú Ah, mirá vos 50 partidos han jugado Oficiales Sí Argentina Empataron 13 Bien Perú ganó 5 Sí O sea, Argentina ganó 32 partidos Si no me pasa la matematía Abrumadora mayoría Hace 12 años que Argentina no pierde contra Perú Bien Pero también hace 12 años que sufrimos con Perú Sí, sí, sí El historial favorece ampliamente a Argentina Sí Y hay que decir que Perú siempre ha sido un rival Que Argentina ha tenido en definiciones claves Hay que recordar que en 2009 En cancha de River Con una lluvia torrencial Cuando Martín Palermo Salvó a Dios Qué lindo Cuando Martín Palermo salvó al Diego Nada más y nada menos Que el Diego le dijo Lo metió en el segundo tiempo Le dijo Arreglame esto Y el Diego terminó Bueno Terminó Palermo como siempre Bueno Ovacionado por todo lo monumental Cosa que jamás hubiera imaginado nadie Es uno de los goles más gritados por la historia argentina Supongo Sí A esa vez hay que remontarse Después en 85 El Tigre Gareca El mismo que hoy es técnico Del seleccionado peruano Fue quien le dio la victoria El empate perdón Dos a dos en cancha de River Al conjunto de Bilardo Y que lo depositó Dentro del Mundial De México 86 Que después Maradona Iba a encargarse de traer la copa De levantar la copa del mundo Fue el famoso partido De la marca de reina Diego Que los bajó Le dio patadas por todos lados Y en el 69 El partido que nadie quiere recordar El partido que Nadie quiere que se viva Que nadie quiere Hoy a la noche Tener que acordarse ese partido No, no En el 69 Argentina llegaba a la definición Contra Perú El capitán de ese equipo Era Perfumo Roberto Perfumo Nada más ni nada menos Jugaba Cejas por ejemplo Jugaba Bueno Era un equipo hasta Con bastantes figuras El argentino Terminó empatando 2 a 2 Y se quedó afuera Ante un seleccionado peruano Que luego hizo un gran mundial En México 70 También fue en México Ese mundial En México 70 Hice un gran mundial Todos hablamos de todo Terminó perdiendo 4-2 Contra el Brasil de Pelé ¿Sabes? Pero en un gran partido Hice un gran papel Ese equipo peruano Que era un equipo peruano Que la verdad que era Mucho más fuerte Que en los últimos años Viene presentando El conjunto Claro Eh sudamericano En ese sentido Todos hablamos de esos partidos Y nadie se acuerda de De cuál Otro partido Que fue importante Ya no de clasificación Sino en Copa ¿No? Cuando jugaba Ah el 6 a 0 El famoso 6 a 0 en Rosario Claro el famoso 6 a 0 en Rosario El famoso 6 a 0 en Rosario Había que hacer 5 goles Hicimos 6 Sí, sí, sí El famoso 6 a 0 en Rosario Con todo lo que llevó Ese partido ¿No? Obvio Las sospechas que hay En ese partido En ese sentido Bueno, sí Un gol con la mano ¿No? No, pero bueno Pero el arquero parece Que estaba No sé No, nunca No lo vi completo El partido Solamente vi los goles Creo que hizo 2 goles Luque Uno Hozeman Y otros 3 creo que hizo Kempe No, uno Bertoni Uno Kempes Me estoy acordando ahora Uno con la mano En Tarantini No, la verdad que no recuerdo Que se tira en palomita Y pone en la mano Puede ser La verdad que no recuerdo bien Pero es bueno Obviamente Las definiciones de Argentina En Perú Nos ha ido bien En casi todas Menos en esa En la del 69 El problema que se juega En la bombonera En el 69 Se juega en la bombonera Nada más ni nada menos En ese sentido Hoy se repite esa historia Y como dice Marx La primera vez La historia se repite Como tragedia Y la segunda como desgracia No, la puta Qué tipo amargo Por favor No, no Amargo como el solo No, le tengo Le tengo Le tengo muchas frases Que se genera Porque hoy No Parece Parece que San Paoli Me ha escuchado Y va a poner a Leandro Paredes Es la única duda Pero se inclinaría Por Leandro Paredes Un jugador para mí Exquisito Y que además le puede dar De buen pie Y el primer pase Vertical hacia adelante Y juntar esas líneas Con Messi Le puede dar El ¿Cómo se dice? No me sale Remate de afuera Remate de afuera Remate de afuera El área Tiene un muy buen pie Le gusta pegarle al arco Al igual que Benedetto Otro que puede llegar A pegarle al arco Al igual que Acuña Al igual que O sea, le vamos a patear de afuera Messi va a estar adorno No, ese es el problema Hoy Messi está adorno No, no, justamente no El problema es ese Porque si la Argentina Tiene pegadores Hoy Si está Está Acuña Que es un tipo Que le pega muy bien de afuera Está Leandro Paredes Si juega Está Messi Y está Benedetto Cuatro tipos que les gusta Pegarla afuera Y que han hecho muchos goles De afuera del área Golazos Que le agrada al ángulo El problema es que Cuando están en la selección argentina No le pegan No, es el problema No le pegan Porque siempre buscan La primera opción que tienen es Messi Están como obnubilados con Messi A veces la jugada pide otra cosa No pide Messi Si lo tenés a Messi cerca La mejor opción es Messi Hace la Messi Pero si tenés el arco solo Si no tenés marca Y Messi tiene tres marcas Pero pegale al arco Hace otra cosa Siempre se obnubilan los jugadores Parece como que nos han sacado Ese fanatismo O esa admiración Que sienten por el astro Y entonces tienen que darle Siempre la pelota a él Cuando está solo O la autorización Como decir Yo te doy la pelota Y vos autorizame la Si vos me la das Quieres decir que yo pateo Exactamente O que le diga Messi Bueno hubo el partido Contra Venezuela Y una pelota creo que le queda a Icardi Que Icardi intenta controlar Y que Messi le da el pase Y Messi le grita Se le ve claramente Y dice Pégale de una Pégale ahí No busques hacer otra cosa Ahí le tenés que pegar Pero siempre están como obnubilados Te repaso la selección peruana Que ya está confirmadísima El arquero Carlos Caceda Línea de cuatro Corzo Araujo Rodríguez y Trauco Esta es una defensa Que va a jugar por primera vez juntos Sobre todo los agrocentrales Porque el titular Está suspendido Así que En sentido de Argentina Puede aprovechar Dos en la mitad de la cancha Tapia y Jotin Josimar Jotin Adelante ellos dos Va a haber una línea de tres Va a estar la foquita Farfán Un jugador ya veterano De mucho paso para Europa Que en equipos de Alemania Estuvo en Holanda También estuvo Edison Flores Y Pedro Aquino Y solo adelante Paolo Guerrero Que convirtió cinco goles En esta eliminatoria Es el goleador del conjunto peruano Es el capitán Y quien depositan Todas las chances Las expectativas Del conjunto De Ricardo La selección argentina La selección argentina Romero Leandro Paredes Leandro Paredes Por el otro lado Como extremo Desbordando constantemente Y adelante Y adelante solito y solo Si gana argentina Se asegura repechaje Escuchame una cosa De todo lo que dijiste Me está faltando uno Que yo pedí ayer Convocar una casco Proyecto de 15 minutos En el 2006 27 unidades Juega adentro 20 unidades Y Bolivia 13 Y Venezuela 8 Ya sin chance Buena Chau chau Adiós Bien Dice ¿Sabés quién va a cantar el himno Esta tarde? Si Panassi Penessi Nahuel Penisi Penisi Un espectáculo el pibe este No vidente No vidente Autodidacta Oído ¿Cómo se dice? Oído Absoluto Absoluto Realmente una maravilla Nunca lo escuché Si No 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 es una dulzura para cantar ¿Pero que es un estilo lírico O más pop? No no Más pop folclórico Ah En realidad es folclórico No 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 Me hubiera gustado por ejemplo Bueno ahora ya está este chico Que me sirve un talento Viste como toca la guitarra Nunca lo vi La guitarra la pone como una mandolina Viste Ah apoyada Apoyada sobre sus rodillas Si A la inversa A lo zurdo Si Y así aprendió a tocar Ah mirá Solo Mirá Este Por eso es autodidacta Este Y la guitarra la construye para él Y toca una maravilla Si no me equivoco estos días está acá en el Rex O en el Odeon No nunca lo escuché Bueno hoy será la primera vez Si llego temprano lo puedo escuchar ¿Acá? Me hubiera gustado ¿En el Odeon en el frente o acá? En el Opera digo En el Opera Me hubiera gustado Cuando vi el partido de Argentina-Venezuela Argentina-Venezuela en gancha de River Si Que cantó creo que era Ulises Bueno El hermano de Rodrigo No sé quién era Ahí dije ¿Por qué no lo ponen a Ciro o a Charlie? Que para mí tienen las mejores versiones del himno Si Ellos dos tienen las mejores versiones Porque se desboca a todos Si lo pones a ellos Pero Charlie tiene la mejor versión del himno lejos Y la de Ciro con la armónica también es excelente Se desboca todo, se pierde toda la gracia Bueno hoy va a estar este chico Esperemos que lo que cante viene Pero bueno es una anécdota Una cuestión más del show Totalmente Que van a montar Si, si, si Y hoy estuve escuchando a Gravia A Gustavo Gravia Si Detallando un poco más lo que va a ser El cotillón de la 12 Y lo que ha salido El cotillón de la 12 Y una viveza de la 12 A la AFA Te la cuento en la próxima salida Dale 18-15 minutos Ya volvemos Eres una hermosa y grata De tu juego no se trata Desde hoy no me haces falta Falta Y tú Eres una mentirosa Te convertiste en otra cosa Bella pero peligrosa Y así no se puede amar Eres una hermosa y grata Y así no se puede amar Distancia crítica, me vuelvo a equivocar La historia típica y en un irracional Impulso eléctrico, mi corazón corre en tu dirección Me hace tanto mal, tu humor errático Te sigo sin pensar, en automático Si doy un paso más, ya no lograré volver No sé cómo retroceder Una y otra vez, tengo que luchar conmigo Vivo en peligro y otra vez Corro por la línea de fuego Te besas y caigo en un juego Peligro de caer, en tu voz estoy perdido Escucho a mi sexto sentido Abuses contra mi Tu voz hipnótica, de nuevo voy a ti No tiene lógica, no sé cómo cruzar Un laberinto que yo construí Quiero salir de aquí, una y otra vez Vuelvo a tropezar contigo Vivo en peligro y otra vez Corro por la línea de fuego Me besas y caigo en un juego Peligro de caer, en tu voz estoy perdido No escucho a mi sexto sentido Peligro y otra vez Corro por la línea de fuego Me besas y caigo en un juego Peligro de caer, en tu voz estoy perdido No escucho a mi sexto sentido Oh 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 Vivo del hilo y otra vez, corro por la línea de fuego Me besas y caigo en tu juego Del hilo de caer, en tu voz estoy perdido No escucho a mi sexto sentido Del hilo y otra vez, corro por la línea de fuego Me besas y caigo en tu juego Del hilo de caer, en tu voz estoy perdido No escucho a mi sexto sentido Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello Yo me vestí de reina, me puse tal Con espetín que llérete y caminaste a la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche ya no era oscura, era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final Todos me amaran Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tantos, me pinté y era bella Y caminaste a la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche ya no era oscura, era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final, pero al final Pero al final, pero al final Todos me amaran Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tantos, me pinté y era bella Y caminaste a la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche ya no era oscura, era de lentejuelas Ando creciendo el pasto anochecido Ya no hay más ruido Todos se han ido La fiesta ha terminado y sigo vivo Juntando espectros Pasado y frío Pasado y frío como una despedida Un andar solo Doliendo el alma Casi que ni me acuerdo de tu poesía Casi un soneto Casi una rima Todo lo quema el tiempo, menos la vida Queda el silencio Como una espina Una espina de tu vino cadencioso Tibio y agrio Lo bebo a sorbos Si te llegara a encontrar No será una casualidad Todo tiene un principio y fin No será solo un paseo por la cúspide del cielo Será lo que deba hacer Será Si te llegara a encontrar No será una casualidad Todo tiene un principio y fin No será solo un paseo por la cúspide del cielo Será lo que deba hacer Será Ando en zig zag esquivando ruinas Entre el escombro y la fatiga Poniendo paños fríos a la desidia Con una lupa en los sentidos Te fuiste tan temprano sin despedida Desnudo y frágil con poca prisa Si te llegara a encontrar No será una casualidad Todo tiene un principio y fin No será solo un paseo por la cúspide del cielo Será lo que deba ser Será Si te llegara a encontrar No será una casualidad Todo tiene un principio y fin No será solo un paseo por la cúspide del cielo Sea lo que deba ser Será Si te llegara a encontrar No será una casualidad Todo tiene un principio y fin No será solo un paseo por la cúspide del cielo Será lo que deba ser Será No será solo un paseo por la cúspide del cielo No será una casualidad Todo tiene un paseo por la cúspide del cielo Todo tiene un paseo por la cúspide del cielo Mamacita Mamacita La Z y la L Ya no aguanto las ganas de tomarte Pero traídas somos amigos Y cada vez que trato de esquivarte Siempre apareces en mi camino No hagamos esto como realidad Confieso que me gustes El tiempo nuestro es ya Te quiero solidad 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 Que me gusta siempre con esto desear Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Por la vida entera mami si supieras Que yo me la paso la noche en tela Si me deseas como te deseo Terminé porque una vez con este juego Tu cuerpo vive candela Somos clientes, vamos y esperas Esta noche sácalo de animal pa' afuera Quiero que se toque tu fiela Que me desesperas Y entrégate a mí sin quererla Tu estás sexy pero tan bella No me imagino la vida sin bella Y mucho malo sin poder tenerla No sé si es por realidad Confieso que me gusta siempre con esto desear Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Que estés sin dos que en agua Quiero poder descubrir los secretos de nuestro cuerpo No sé si es por realidad Confieso que me gusta 18.30 minutos Seguimos en la barra de la cita Actualizame los números, los resultados ¿Qué está pasando? Bernén con el mundo 16 minutos, segundo tiempo Bolivia 0, Brasil 0 Y en Venezuela ya ha arrancado el partido Con arbitraje Néstor Pitana Van 28 minutos de primer tiempo También 0 a 0 en ese partido ¿Qué amargos que son? Uruguay, Venezuela Que sigan así Que Uruguay no gane No, no, Uruguay está bien Pero los brasileños y los bolivianos Que no juegan por nada, hermano Y bueno, no juegan por nada, por eso 18 a 18 tendría que estar Por lo menos Sin arquero podrían haber jugado Claro, tranquilamente Para hacerlo más divertido Para entretener al pueblo Buah, me voy un ratito a la bolsa A ver cómo terminaron hoy los mercados Mariano Jaimovic, ¿cómo le va? Buenas tardes, Daniel ¿Cómo andás? No estoy nervioso por el partido La verdad que hoy la City no importa tanto Un palpito, un palpito, Mariano ¿Cuánto? Hoy, no sé No quiero decir nada La verdad Esperemos ganar Esperemos ganar Porque si no se complica la mano Bueno, chicos Hoy la bolsa rebotó Después de Bueno, recordemos que tuvo 13 jornadas consecutivas al alza Ayer tomó ganancias Cayó 0,75 Y hoy de vuelta Volvió a subir Trepó 2,03% el Marval Así que Estaba en niveles realmente Muy altos Realmente históricos ¿No? Tocando cada día su récord Hoy llegó el Marval A tocar los 27.015 puntos O sea Ya 27.000 puntos Para algunos analistas Ya está demasiado caro O ya hay papeles demasiado caros O sea Que subió Es decir Subió demasiado El Marval en pocas ruedas Superando obviamente Todos los límites En el mes Ya avanza 3,6% El mes Vamos al día 5 O sea En 5 días Y en el año Ya trepa Casi 60% La verdad Impresionante Como está subiendo Obviamente Como hablamos estos días Es por un tema De expectativas económicas Y políticas Buenos resultados económicos A eso se suma también Una perspectiva política Forable Para el oficialismo Para las elecciones Del 22 El volumen operado Llegó a los casi 10.000 millones de pesos Dentro de todo Bastante Normal Y los papeles Que más se destacaron Fueron los de Los gasíferos Digamos Transportadora Del gas del norte Subió 7,8% Seguido también Por la Filial O la paralela Del sur Digamos Esa otra empresa Pero bueno Transportadora Del gas del sur Avanzó 4,8% Decidió Otra gasífera Distribuida Del gas de cuyo Que avanzó 4,2% Y también Ahí no más Y se subió También al podio Comercial Del plata Con 5,3% Como verán Realmente Subas muy importantes En la jornada También A los que Les fue muy bien Fueron a los Cupones del PBI Y a los cupones Que marcan El crecimiento De la economía Están subiendo Estos días bastante En especial El cupón Del PBI En pesos Que avanzó En la jornada 5,4% La verdad Para un bono Es muchísimo Y también El cupón En dólares De crecimiento Avanzó 3,8% Otro nivel Bastante Elevado En Estados Unidos Digamos También Los números La bolsa Está para arriba Esa la insertión Mundial Realmente Tienen buenos Datos económicos Allí Y eso está Atraccionando También a los mercados Tocaron niveles Récords Tanto a la Uyons Como el Standard Poor's Y el Nasdaq Todos subieron Hasta 0,78% En el caso del Nasdaq Que fue El índice Que más Avanzó Realmente Para el mercado Estadounidense Muchísimo Muchísimo Este nivel Bueno Como les decía Fueron temas De datos económicos Y también Un avance De la reforma Tributaria Que está encarando Donald Trump Que eso también Tiene Como positivo Obviamente A los mercados Así que Por ese lado Viene bien Estados Unidos Y para terminar En temas Hoy volvió a subir El dólar Ya había bajado Unos centavos Hoy volvió a subir Porque hubo Mayor demanda Más ordenes Genuinas De compra Y el mayorista Cerró A 17,40 Centavos Y el minorista Cerró A un promedio De 17,66 Pesos Es decir El minorista Subió 2 centavos El volumen Negociado Cayó 15% Se negociaron 563 Millones De dólares Esto fue todo Muchachos Por la City Mariano querido Gracias por todo Que tengas una muy buena jornada Hasta mañana Un abrazo Hasta mañana Chao querido 18,35 minutos Ya volvemos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Espacio gratuito Asignado por la Dirección Nacional Electoral Porque Dayana Tiene que ser el tercer senador De la provincia de Buenos Aires Fernanda Vallejo Roberto Carlos Alvareza Diputados Nacionales Provincia de Buenos Aires Lista 503U Unidad Ciudadana Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Que problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Espacio cedido a un país Un día va a ganar La clase media Un día va a ganar Tu viejo Que todo lo que tienes Se lo ganó laburando Un día van a ganar Los que tuvieron que amacarse Y no los que nacieron En cuna de oro Un día van a dejar De cerrar fábricas Y vamos a fabricar trabajo El veintidós de octubre Ganás vos Masa Veintidós de octubre Un día Un país Juan Curuchet Candidato a senador provincial Por la provincia de Buenos Aires Lista quinientos uno Un país Podés vernos en vivo En ECOHD.com.ar Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires Este cambio lo empezamos juntos Y escuchándote Es como nacen las propuestas Juntos podemos Esteban Burris Cláez González Candidatos a senadores nacionales Por la provincia de Buenos Aires Cambiemos Buenos Aires Lista quinientos ocho Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios Mil dos veinte Cada cosa que hacemos Para vivir en una ciudad Más verde Por más chiquita que parezca Es importante Porque cuando empezás A poner las bolsas Adentro del contenedor Para que el camión Pueda recolectarlas Por ahí sin darte cuenta Le contagias las ganas A tu vecina Laura De sumarse también Y ella Sin querer Hace que su sobrino Tiago Compensa a sus papás De que se sumen Que dale Que es una pavada Poner las bolsas Adentro del contenedor Seamos más los que todos los días Hacemos juntos Una ciudad más verde Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Suscríbete al canal 18.39 minutos, seguimos en la barra de la City ¿Cuántos grados? 22 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires Nosotros no somos el último tren a Londres, ni tampoco el último tren a Ezeiza Pero ella vino en el último avión de San Pablo y acaba de llegar nada más Hace un ratito pisó suelo argentino, Lady Tecno, ¿Cómo andás? Bien, ¿Cómo están? Corriendo, no me quiero perder la selección, me comí todas las uñas en el avión Casi te pisa Messi cuando llegaste, estabas en la rincheri y te pasó por al lado ¿Cómo te fue? Bueno, ¿Cómo están? Todo lindo, todo lindo, acá ha estado lindo, extrañándote Trajimos comida pero no viniste, así que Los extrañé más yo porque no saben cuánto caminé y cuánto debemos aprender de los brasileros Daniel y Marcos ya van a ver algunos videos y algunas fotos donde casi todos los stands tienen sus barras A las 5 de la tarde se larga el happy hour y empieza la venta libre de chop, de malbec, de quesito, de picada Y así los brasileros hacen negocio Y así no encuentran después la habitación, claro, ¿Quién va a encontrar la habitación así? Bueno, pero es un detalle menor Por eso lo pasan también Claro, por eso es todo fiesta Sí, ahora, las cervezas brasileras, las marcas brasileras de cervezas son pésimas La calidad son pésimas Yo tomé la que a mí me gusta en casi todos los stands había Heineken Ah, bueno, bueno Claro, pero no es brasileña No es brasileña, eso Claro Yo te digo las marcas internacionales, las marcas nacionales de ellos ¿Cuáles son las marcas de ellos? Skoll, es una Brahma Brahma es otra Y hay una más, una tercera que es medio violeta Ah, no me puedo acordar el nombre Pero esa era la que más zafaba Pero son, te digo en serio, yo me tomé una latita de Skoll ¿Pero por qué son malas? Porque no tienen alcohol No tienen cuerpo, no tienen potencia No, no, alcohol dentro de lo mismo, 4,5 No tienen, les falta, es como que te tomás agua Es como la diferencia entre la soda y el agua con gas Una cosa sí me dio la sensación O el agua como es saborizada Yo me tomé una latita de la Skoll Que es la, creo que la más barata, la que todos toman Que Gerardo Skoll es una marca brasileña Que vea, que no estoy haciendo publicidad a nadie, no existe acá ¿Qué tomás? Claro Y me la tomé a las 3 de la tarde, hacía calor Y te juro, me tomé la latita entera Y digo, en un momento dije, ¿qué estoy tomando? Porque agarré y dije, habré comprado otra cosa Y decía, no, no, decía cerveza Y dije, ¿qué es esto? Es horrible Le tiré la latita y empecé a comprar otra marca La marca que recién nombraste No, yo te, bueno, no sé si podemos nombrar marcas, Daniel Sí, podemos nombrar Pero yo durante el día, además que me gusta Y es energizante, o sea, realmente tiene algo de dulce y demás Muero por la guaraná Así que durante el día, en lugar de la gaseosa cola Tomo guaraná y a las 7 de la tarde o a la noche Que afortunadamente terminé temprano, de pie, Marcos Como una lady Como debe ser Como debe ser Porque al otro día a las 7 de la mañana hay que levantarse ¿Y los garotos? Ajá Quedaron en la aduana No, a los otros garotos se refería Bueno, no, pero estamos en horario de protección al menor Ah, bueno Está bien, estamos en horario, sí, estamos en horario Igual, hoy podés decir lo que quieras Después lo que pasa del partido, creo que nadie se acuerda de nada Hoy podés decir, gana Argentina Hoy podés decir, tenés el derecho a hacer Hoy tenés inmunidad Inmunidad total, libertad de expresión total Porque mañana no se acuerda nadie lo que diga Hoy creo que podemos tomar hasta la peor bebida Que si el resultado es positivo, vos estás re felices Exactamente, sí Yo te lo voy a filmar para que vos después lo tengas de recuerdo Están los gestos de Gerardo Yo te lo estoy grabando No, no, Gerardo Para que después mostrate lo que estás diciendo de vos ¿Gerardo qué decís, Gerardo? Pará, Mari, ¿tenés un pálpito? No, mejor no, porque después me retás que salimos mal Pero decí que gana Perú Decime, decí que gana Perú Y ya está Y ya me voy comprando el pasaje a Rusia Vos, qué bárbaro, ¿eh? No, no, que me vas a hacer, me vas a hacer mufa Y chau No, no, te estoy cargando, te estoy cargando, Mari Bueno, a ver, hablemos de lo último ¿Qué te quedó del pasaje por la Expo ahí en San Pablo? Por FutureCon 2017 Terminaba hoy a las 4 de la tarde Realmente tuvo muchísima asistencia de público No sé los últimos números Seguramente los debo tener en mi correo Que como bien dijiste Aterricé, prendí mi notebook Y aquí estoy contándoles Algunos de los temas que se trataron allí Así que, bueno, quizás mañana si salimos O la próxima semana les cuento un poco La cantidad de visitantes Bueno, insisto Realmente saben hacer negocios Saben convocar clientes Hay música, hay jazz Y por supuesto hubo grandes debates Como por ejemplo Las principales operadoras Como Telefónica y Team Que vienen desde hace muchísimo tiempo Yo que concurro al Barcelona Vienen reclamando a las OTT Que son las empresas que venden Segundos o prepagos Y al igual que a los Google A los Facebook Les vienen reclamando que paguen Por el uso de la red Porque ellos están haciendo Su propio negocio A través de hacer uso De las redes de los operadores Claro Ese es el gran debate Que, digamos Las grandes compañías Que brindan y que invierten En las redes Están teniendo Con las diversas empresas Que están apareciendo Las que mencioné Ya obviamente están instaladas En la industria Pero bueno Todas las que vienen Que, digamos Se sustentan O sustentan su negocio A partir de las redes Bueno, ahí hay un gran debate Desde el punto de vista Esta empresa Y diversidades Estuvo de Uruguay también Y también se planteó Esta cuestión De que Si bien Los fabricantes Y las Están pensando En 5G Latinoamérica Todavía convive Con 2G Centroamérica Por ejemplo Tiene muchísimo De utilización De 2G En nuestro país Hay algunas Zonas Con 2G 3G Digamos Que es como Wow La super Tecnología Lentamente Lentamente En Latinoamérica Se adoptó 4G Nosotros fuimos Uno de los últimos Países En adoptarla Y lo que mencionaban Es que va a haber Una transición Que se va a llamar 4.5 Que va a tener Casi La velocidad Que va a tener 5G Y va a ser Casi como Un salto Pequeño De uno a otro O sea Del 4 Al 5 Vamos a tener El 4.5 Que nos va a dar Mayor velocidad Mayor latencia Que es lo que necesitan Las comunicaciones Para ser ágil Algo Que si No sé si recordás Daniel Pasó cuando se hablaba De 3G A 4 Tuvimos El 3.5 El 3.5 Plus Parecía medicamento No sé si te acordás Totalmente Totalmente Bueno Pero es parte De nuestra Nuestra estructura Tecnológica ¿No? Tenemos que ir De a poquito Dando el salto Porque quedamos A caminos luz De la evolución Del resto ¿No? Tal cual Tal cual Lo bueno Es que Como en líneas Generales En muchos países En algunos Por supuesto Si en las grandes ciudades Siempre se invierte En las grandes ciudades Donde la mayor cantidad De densidad de población Donde las operadoras Hacen negocio No nos olvidemos Que son empresas Y hacen negocio En muchos casos Se pasó De 2G Al 3.5 O al 4 Entonces El salto próximo Ahora 5 Es casi Te diría Poco conflictivo Porque también La tecnología 4G Permitió O sea Yornó Y entonces Vos no tenés que cambiar Para hablar en criollo Todos los fierros Como ocurría antes Sino ahora quizás Después les voy a mostrar Con un pequeño chip Pero que Creo que es del tamaño De mi uña Se van a lograr Cosas increíbles Y la comunicación Ya está Ese chip Una de las empresas Que es Qualcomm Ya lo presentó Qualcomm Es una de las empresas Que tiene La mayor cantidad De microchips En los celulares Seguramente Alguno de nosotros Debe tener el celular Con el microchip potente El que se llama El más potente Es el Snapdragon Que es el que Bueno Nos permite Que todo Pueda fluir Y Para pasarte Otro dato Hubo Varias Pesquisas Como dicen Los portugueses Varias investigaciones Y por ejemplo Se habla De que Sin ninguna duda La pantalla O el dispositivo Por excelencia Es el smartphone La tableta Se está dejando De comprar Y también Hay un dato interesante De cuál es el uso Que se le está dando Al celular Al margen De las redes sociales Al margen De ver Los videos O las series Por ejemplo Hay un 46% Que Desde el punto De vista financiero Hay un 46% De los usuarios Que chequea el saldo A través del celular Que genera Transferencias bancarias A través del celular Y que Transfiere Dinero de un país A otro O sea Lo que llamamos Las remisas De un país A otro Que habitualmente Uno debía hacerla En una tienda En un local Hoy se hace A través del celular Sí, totalmente Bueno Eso es un poco Lo que se viene ¿No? Cómo las aplicaciones Van a cambiar La vida de las personas En algunos casos Las van a mejorar Porque no te vas a tener Que ir al banco Porque lo vas a poder hacer Desde tu casa De una manera segura No vas a correr El riesgo De que te roben Por ir a hacer una operación Pero por otro lado Está el gran desafío De los gobiernos De las empresas De las empresas De los organismos De insertar A toda la población En este sistema Bancarizado En este sistema De a través del celular De pago móvil O transferencia móvil Y por sobre todas las cosas Daniel Que tengamos un costo Para la conectividad O para la comunicación Bajo Latinoamérica Todavía tiene costos Muy altos Mari, corazón Bienvenida a casa Reencontrate Con tus seres Nos reencontramos El martes Acá en el estudio Que la pases lindo Y haces fuerza esta noche Nada más Bueno, ok Me quedo escuchándolos Dale, un besote 18 o 50 minutos Actualizame los números Los resultados Berrengo Dale En La Paz Segundo tiempo 36 minutos 0 a 0 En Bolivia Perdón En Venezuela Entre tiempo 0 a 0 Uruguay Contra el conjunto local La vino tinto Ya volvemos Las siguientes empresas Acompañaron A Daniel Soria En la decimoctava temporada De La Barra de la City Él es Lucas Y nos quiere contar algo Como todo encuentro Tiene parte de magia ¿No? Y puede ver Destino No sé Es algo maravilloso Porque es un encuentro Donde se juntan Como dos vidas Y ahí empieza Un camino de amor Que es maravilloso Adoptar es volverlo Parte de tu vida Y volverte Parte de la suya Adoptar Es todo Conocer el nuevo Proceso de adopción Entrando a BuenosAires.gob.ar Barra Adopción Vamos Buenos Aires Instituto Asegurador Quedate con nosotros Sin tu aporte Y sin tu aporte Al océano Le faltaría una gota Dentro del contenedor Te financia el 100% Te financia el 100% Y hasta en 48 cuotas Conocelo mejor En bancoprovincia.com.ar 151 años Cuidando lo tuyo Colegio de Escribanos De la Ciudad de Buenos Aires Un siglo y medio A tu lado Consulta tus dudas En www.cuidalotuyo.org Con el programa El Estado en tu Barrio Podés tener una partida De nacimiento Tramitar tarifas sociales Visitar un odontólogo O ponerte al día Con las vacunas Ingresa en gba.gov.ar Barra El Estado en tu Barrio Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más Aviso realizado con fondos De Lotería de la Provincia Giorgio Armani Tiene el regalo perfecto Para este Día del Padre Acuadillo Profumo Una fragancia acuática E intensamente masculina Festeja el Día del Padre Junto a Giorgio Armani Cada papa Es único y especial Por ese motivo Fabré Montmanyu Ofrece su variada línea De vinos y espumantes Para hacerle el mejor regalo En su día Fabré Montmanyu Reserva Malbec 2014 Y el espumante Fabré Montmanyu Brut Nature Dos de las opciones De bodega Fabré Montmanyu Para agasajarlo Todos los días Amor Salimos a cenar Yo invito Tengo un 100% De bonificación Pero ¿Qué restaurante Tiene esa promo? No, ninguno Contratando Prosegur Tenemos bonificado El servicio de alarmas Monitoreadas Por tres meses Así que vamos a ahorrar Y cenamos tranquilos Este mes aprovecha La promo Que Prosegur Alarmas Tiene para tu hogar Prosegur es seguridad Pensada por expertos Atención 24 horas Aviso inmediato a la policía Y envío de acuda Conoce más en Prosegur.com.ar 100% de bonificación Para estar 100% tranquilo Bases y condiciones Un seguro de vida Te permite disfrutar De la tranquilidad Que solo se consigue Al saberse protegido Porque cuidará A quienes más querés Cuando vos no estés Para hacerlo Encontra tu seguro En cualquiera De las compañías Integrantes de Avira www.avira.org.ar Asociación Civil De aseguradores de vida Y retiro De la República Argentina 18.55 Ya nos vamos Rapidito Porque hay que ver el partido O hay que escucharlo O hay que sentirlo La tarde de hoy Vos quedate En la sintonía De AM2020 Porque en un ratito Nada más Está llegando polémica Hoy con la conducción De Alejandro Maglione La producción De Martín De Estefano En el banco De suplentes Gerardo Subirana Entran a la cancha Guillermo Nervi Fernando Meiter José Antonio Rubio Y Gustavo Nogués Todos están hoy Listos para jugar En este partido De polémica ¿Con ese equipo Vamos al mundial o no? Con este no vamos A ningún lado A ningún lado No me parece Ni menos con Maglione Conduciendo No llegamos ni a la bombonera No llegamos a ningún lado Bueno Dale Actualizame Los números Que quiero saber ¿Qué pasa con estos Amargos del arranque Que van 0 a 0? 41 minutos Sin goles en Bolivia Brasil y Bolivia Que no juegan por nada Son los dos extremos De la tabla Están igualando Sin gritos Por ahora En la tabla No están jugando A nada No, ojo Que el arquero boliviano Ya sacó un par Brasil en ese sentido Ha tenido varias chances claras Y el arquero boliviano Se está luciendo Así que le está impidiendo Por ahora el gol A Neymar Gabriel Jesús Y compañera Para que sigan aumentando Su racha En la seminatoria Sigan siendo victoriosos Desde que ha llegado Tite El ex técnico De Core Angels Y el otro lado En Venezuela Están igualando También 0 a 0 El conjunto local Ante Uruguay Partido Que le interesa mucho El seleccionario nacional Si Uruguay gana Clasifica Si Uruguay empata Le da una chance más Argentina Y si Uruguay pierde Le recontra Una chance más Argentina Es más Si Uruguay pierde Argentina Podría hoy salir Sin tanta presión A la cancha Sin la obligación De tener que ganar De minuto 0 Maduro Te damos 5 años más De gobierno Atentos Atentos Con A las 20.30 Además de Argentina Perú Que ya está en la selección argentina Ya está en la cancha Hay algunos jugadores Que están pisando el césped De la bombonera Ya hay mucha gente En el estadio Y ya están los jugadores Dentro del campo de juego Falta menos de una hora y media Para el partido Atentos Porque a las 8.30 También juega Colombia Contra Paraguay En Barranquilla También juega Chile Contra Ecuador Y son dos partidos Importantísimos Para la selección nacional Dependemos También de esos partidos Por más que Argentina Si gana hoy Gana Ecuador Nos clasificamos Argentina no está ganando nadie Así que Hay que observar También hay que tener un ojo En cada uno de esos partidos Hay que estar con la pantalla partida Porque cada gol Va a hacer Ir y subir Las apuestas Si Argentina va al Mundial o no Un cardiólogo por acá Mi viejo Atentos Atentos Se juega en 3 canchas hoy Nos vamos Terminamos por hoy Volvemos mañana No sé si contento Amargados No sé Angustiados Pero mañana Trataremos de volver Y ver qué pasó En la noche Volvete Volvete Nos vamos El sueño de Bernengo Pero que no se va a cumplir Que cosa Volvemos mañana Chau Lástima que me está el dron Castro Le doy un dron Castro querido La de los que ha ido Cecilia Dibertad De Buenos Aires Muchas gracias Estamos en la primera Se viene De ustedes Estamos en la segunda